Noticias breves importantes a la hora Según organizaciones de derechos humanos, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional debe de seguir exigiendo al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, que se prosiga con la separación por reestructuración no solo de suboficiales, clases, agentes de escala básica y auxiliares, sino también contra oficiales que han tapado a miembros de la institución en la conformación de bandas de roba a furgones, roba a carros, asaltantes de negocios, sicariato y protección de maras De acuerdo a datos oficiales de la Comisión de Depuración, 1.133 policías han sido cancelados hasta la fecha De los 1.015 obedecieron a reestructuración, 118 por despido con causa justificada, 14 suspendidos En tanto, a 77 se les autorizó su retiro voluntario 27 agentes todavía continúan en proceso de evaluación y 736 habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial Los organismos de derechos humanos instan a que si existen entre los grupos de oficiales suspendidos o en proceso de evaluación, altos oficiales involucrados en hechos ilícitos estos deben de ser denunciados a fin de limpiar el honor y profesionalismo de la institución Como perros y gatos Los insultos, manotazos, mentadas de madre siguen a la orden del día en el Partido Anticorrupción La diputada Marlene Alvarenga celebró la decisión del Tribunal Supremo Electoral de ordenar elecciones primarias en ese instituto político al tiempo que su correligionario, Virgilio Padilla, dijo que el órgano electorero pretende destruirlos con sus determinaciones arbitrarias La diputada del PAC, Marlene Alvarenga, acusó al líder de ese instituto político Ingeniero Salvador Narrala de violar las reglas sobre la realización de las elecciones internas Este llamamiento tuvo que ser seis meses antes de las elecciones internas Por lo tanto, este 4 de noviembre que convoca a elección de los delegados el Tribunal Electoral ha dicho que desconocerá totalmente ese proceso porque no se hizo en tiempo y forma al tiempo que advirtió al señor de la televisión de que si él no le demuestra que le dio 108 mil empiras para alguna acción lo va a querellar A la vez, recalcó que el ingeniero Narrala es un dictador y autoritario dentro de su partido Por su lado, Virgilio Padilla salió al paso de los señalamientos de Alvarenga y agregó que ella hace mal los cálculos La elección es el 4 de diciembre La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no es el día que eligen a los diputados que es lo mismo que los delegados del PAC Sigue causando roncho entre algunos miembros del Partido Libertad y Refundación Libre las declaraciones del obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán quien recriminó sin ambajes que daba cólera, repugnación que se gaste dinero en cosas que no tienen sentido declaración en referencia directa al costo por 30 millones de empiras sobre las elecciones internas realizadas por el Partido Libre El presbítero señaló que el Partido Libre se sometió a unas elecciones para elegir autoridades las que no tenían sentido porque todo el mundo sabe quienes quedarán en los cargos que el pueblo va a elegir quienes van a dirigir libre eso es mentira eso ya está hecho El prelado agregó que el Tribunal Supremo Electoral se deja mangunear por los políticos es un tribunal que debe de estar hecho para servir a la gente y no para favorecer a los políticos todo lo que dice Manuel Zelaya se lo tienen que hacer, reprochó A criterio del sacerdote ese dinero que se gastó en el proceso electoral interno de Libre se tuvo que haber invertido en la gente que sufre Mientras se cuestionaba a Libre en conferencia de prensa del Pleno de la Comisión Electoral de ese partido político se informaba sobre los resultados preliminares de las elecciones internas en donde ya de antemano se sabía que iba a ocurrir en la subcoordinación Los resultados provisionales marcan la tendencia irreversible para la subcoordinación nacional del 66% de la votación a favor de la compañera Patricia Isabel Rodas Baca distribuido así Movimiento 28 de junio 47% Pueblo Libre 3% Pueblo Organizado en Resistencia 6% Somos Más 8% Movimiento País 2% El coordinador nacional de la juventud a nivel nacional es ahora Warren Ochoa Los resultados finales se darán a conocer en dos días Noticias importantes a la hora Jorge Bonilla Noticieros HCH Noticieros 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 Noticieros